y ahora vamos a revisar enseguida los enemigos no vamos a revisar todos porque son 32 pero vamos a revisar los cocos no los cocos de esos top 30 qué pasa familia bienvenidos a un nuevo vídeo de papi fit de rise of kingdom antes de nada os deseo un feliz año nuevo espero que habéis disfrutado vuestras fiestas con la familia y nada gente ayer no pude hacer stream del partido de la liga así que vamos a ver ahora lo que hemos hecho lo que pasó y la verdad que hemos jugado muy muy bien y ganamos la final de nuestra división aquí los veis hemos ganado 45 a 29 el partido al principio estaba bastante bueno parejo no estábamos ahí nosotros que ganamos luego el arca y eso le partió un poco al enemigo pero era bastante parejo al principio y luego ya llevando nosotros los 4 arca ya no sabían qué hacer y cambiaron la estrategia que no le fue muy bien pero nada hemos ganado estamos en los top 32 y ahora vamos a revisar en seguida los enemigos no vamos a revisar todos porque son 32 pero vamos a revisar los cocos no los cocos de esos top 32 que no queremos que nos salga uno de esos cocos está en división 8 aquí es tal y es del reino 23 61 que tiene un montón de poder chavales esto es unos de los cocos que no queremos porque la verdad que es que ese poder increíble no sé cómo lo hacen que tienen tendrán un se tiene cada uno de ellos tendrá una y la verdad que aquí también viendo los partidos aquí es que la final la reventaron los otros no los otros aquí no sé si estaban no estaban pero no pintaron nada y aquí también estos partidos aquí lo ves no bueno no no podían imposible ganar contra ellos y si vamos a ver cómo les fue aquí en las grupo grupo a estaban también aquí no más que pasaron pasaron muy fácil y eso son unos unos de los cocos que no queremos que salga luego también hay otro que también de poder está muy arriba vamos a la fase final y aquí también veis que también que pasaron muy 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 fácil y ese es del reino 22 34 los vietnamitas sí bueno seguro que vais a conocer que es o o está con no sé si eso se cuenta secundaria lo que sea pero también está en este reino en el 22 de 34 y esto también de estos unos 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 de los cocos que no queremos que nos salga y luego también tenemos pues más fáciles no bueno fácil y fácil en poder porque ya sabes si un arca no está bien organizada pues las pierdes también si tienen menos poder pero tenemos en división división 11 aquí por ejemplo este reino que es más bajito de poder también son vietnamitas kit natan el líder pues nada tienen menos poder pero tampoco a ver tampoco hay que decir que porque tengan menos poder sean malos si están bien organizados también nos dan guerra pero por lo menos en tema de comandantes no tienen tanto bueno bien equipados como por ejemplo el de división 30 no en división 30 aquí con esto con este poder pues se ve que los comandantes o los jugadores tienen equipos mejores tienen muchos legendarios tendrán muchas buses tienen porque nosotros no podemos usar todos los comandantes son los comandantes que os voy a enseñar ahora aquí no no regresa a la temporada de conquista no o sea que sólo podemos usar los comandantes antes de que acá de acá 4 no que son estos y nada así por ejemplo tienen mucha bus se tiene ahí pues ya un poco más complicado en batirla nosotros también tenemos un 17 también tenemos muchos jugadores buenos porque también tenemos bueno vamos de poder no somos los más bajos no somos los más fuertes estamos ahí en el medio no y por eso pero hay otros cocos más o bueno cocos y como digo son bueno contra ellos no tendríamos tantos problemas como aquí que están con 3,3 o sea estarían más o menos como nosotros pero a ver si tenemos suerte nos toca también como en división división 11 uno que tiene menos poder para hacerlo más fácil a nosotros bueno más fácil ya sabe lo que me dio porque si está bien organizado tampoco que sea más fácil porque nosotros o bueno la idea o el lo mínimo donde queremos llegar son naturalmente en la skin legendaria que tendríamos que ganar 3 partidos ganando 3 partidos pues llegamos a la skin legendaria decían a ver dónde está recompense bueno el objetivo mínimo sería llevar los la skin legendaria o sea sería entrarle en los top 3 top 4 y luego lo que sea todo más pues muy bien pero la skin legendaria estaría muy bien eso sería bueno muy guapillo pero vamos a ver lo que va a pasar porque la verdad que los sobre estamos en los top 32 y ya vienen los cocos grandes nos hay cocos grandes como el del 22 34 que enseñe antes que tiene mucho poder que está también el po con su no sé si cuenta secundaria puede ser la secundaria pero también está en ese reino y si nos toca un coco como eso ahora al principio pues es difícil es difícil está difícil la cosa pero vamos a ver lo que va a pasar la fase de grupo ronda 1 será el 16 no sé cuándo van a enseñar los los partidos no sé cuándo lo van a hacer pero cuando lo vayan a hacer y lo vea voy a hacer otro video en youtube enseñándose contra quien nos toca y ahora en esta fase de grupo voy a hacer directos en twitch y en youtube así que chavales a abonarme darle a la campanilla y así podéis ver el partido en directo conmigo no voy a hablar mucho porque estaré concentrado en 10 discos pero después del partido antes de partido me podéis preguntar cosas y nada chavales muchas gracias no os olvidéis darle like al vídeo compartidlo con vuestros amigos y nos vemos otro día un abrazo familia hasta luego y Gracias por ver el video.